La Oficina Nacional de Emergencia ordenó evacuar el sector Loica en la comuna de Pitruquén, región de la Araucanía, producto de un incendio forestal que afecta la zona. Se trata del siniestro que comenzó cerca de las 2 de la tarde en el sector Tinoco, que debido a las condiciones climáticas se propagó al sector Loica. El alcalde de la comuna, Jorge Jaramillo, dijo que por el momento hay dos viviendas destruidas y cerca de 100 familias debieron ser evacuadas ante el inminente riesgo. Además, la autoridad comunal dijo que hace cuatro horas están intentando combatir el fuego con voluntarios de bomberos junto a personal de CONAF y del Ejército. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes. Por este motivo, Jaramillo solicitó apoyo aéreo para combatir el fuego. La ONEMI activó la mensajería SAE para advertir a los vecinos del sector. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta, dijo el organismo desde Twitter. Estamos revisando el Twitter de la ONEMI por incendio forestal. ONEMI solicita evacuar sector Loica hacia el sur en comuna de Pietrufquén, región de la Araucanía. ONEMI activó la mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Esta es el Twitter de ONEMI Chile a propósito de este incendio forestal.